Porque dice que está lloviendo en la ceiba y nos ha mostrado este video que él mismo lo ha hecho y observe usted, esto es en el puerto de la ceiba, está lloviendo allá en el puerto de la ceiba mañana hay maratón 21 kilómetros, ahí va a estar el grupo de los lobos que comanda Julio Maldonado que va a correr también allá, allá en Atlántida así que también ojalá que el clima esté así porque así es mejor correr Usted Pablo que ha corrido varios kilómetros, que es un corredor profesional el clima es mejor así lloviendo Sí, porque es que cuando está el sol, cuando está el sol y no digamos el sol de la ceiba Sí, qué mamá El sol es calor, es cierto que hasta les da ganas de vomitar Sí, es que el sol ya es... Deshidrata papá Sí, deshidrata, tiene que estar bastante hidratado pero ahí está el puerto de la ceiba, está lloviendo también quiero decirle que hemos estado...